...encuentro la forma de salir... ¡Oh! ¡Pues quién quiso venir aquí! En primera, ¿por qué estás ahí? ¡No lo sé! ¡No sé por qué estoy aquí! Nada más llegaste al lugar y decidiste que nadie te respondió, así que tú ibas a ir. Sí, pues de la nada, ¿no te acuerdas? Ok, ya casi se me acaban los batteries. ¿Puedo tirar de la cámara? ¡Sí, tengo cuatro pilas! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Lo logré? No logró. ¿No puedo parar? ¡Ah, ya! ¿No puedes o no puedes? ¡Ya, ya, ya me paré! Ok. Ok. ¿Qué es esto? Chocolate. Esto no es chocolate. Ni se parece al chocolate. Bueno, entonces es queso, tú decís. No, ma. Creo que tengo que ir por acá. Ok. ¿Qué es? Guardando. ¿Qué es lo que está pasando? Me voy nadando. Giraré dos válvulas para desahogar el agua. ¿Usted está aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué significa peligro? A ver, es derecho. ¿Quién? Al fondo. A la derecha. Todo derecho, todo derecho. Al fondo a la derecha. Va, 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 va. Está fácil, está fácil, está fácil. Define. ¿Qué fue eso? Ay, no, 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 no Ay, cómo me dio el maldito. Cómo me duele que me saquen a pasear. Que me saquen a pasear. Ah, pero tú dices que estaba fácil, ¿no? Uy, ¿de qué están los cosas? Uy, ¿de qué están los cosas? ¿Qué? ¿Qué de qué? Oye, pero se me regenera la pila. Ahora tengo el 4 al máximo. Creo que morir es bueno. No me preocupes para las pilas. A ver, aquí estoy, tonto. Ven por mí. Vamos. Si te mandas a los mequitos, ¿qué haces tanto? No, no, ¿cómo quieres que no dé vuelta? No, 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 no. Ahí está tu respuesta. Vale, chorizame. Ya, te mueras. Bueno, eso nos está viendo. Saludos. No, macho. Ya aquí nos quedamos. Kratos panzón. Dice Luis que es un Kratos panzón. A ver. Pues me voy a ir por acá. Trataré de nadar muchas huetas, lo prometo. No, mientras no se caen. Una válvula. La válvula. La válvula X. La válvula Z. Pero por aquí viene este monstruo. Ay, por aquí viene. Es un monstruo. Ay, no, ¿qué hago? Que bien piensen los niños. Yo pienso en ellas. Tú no sabes que es un niño. Es que si no muevo la cámara, entonces, ¿cómo corro? ¿Cómo? No, 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 no. Corre con libertad. Estoy corriendo. No puede ser, maldito fotito. Déjame. Y aquí nos quedaremos a vivir. ¡Ya, vete! Gracias. Que los cobardes sobreviven, dice Luis. ¿Van a sobrevivir los cobardes? Sí, ¿cómo crees que siguen viviendo todos ellos? Pero yo quería vivir ahí y de repente me llega un, este, ¿cómo se llama? Un... Un Shiro ahí. Salvo Star Wars. ¿Tres películas? ¿Me puedes ir? Tengo que ir por ahí. Tengo que ir por donde se va, sí, amigo. Que te dejes de grabar el cabús. No es a propósito, lo juro. Oh, oh, ¿es él? ¿Es él? No sé. Creo que sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. Es ese. No le puedo grabar otra cosa, Luis. Lo siento. Grábale. Grábale el dueño. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Nada más quieren. ¿Verdad? Que nada más que quieren matar. Bien, 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 ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Ahora qué? Te imagino lo que dijo. ¿Qué dijiste? Que le grabé el camarón. Supongo que dijo eso. Solo es otra frase, pero sí. Ah, va, 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 es por acá, es por acá, es por acá. Sonó, sonó, sonó. ¿Esto cuál es el rojo o el amarillo? Azul. Use la escalera. Vale. Azul, no es azul. Sí, es azul. Luis dice que es morado. Pila. Es una pila, ¿no? Ya casi pasamos. Por Luis. Por Raíles. ¿Qué dijo? ¿Qué hacía otra vez? ¿O no está viniendo hacia acá? No, no. Oye, pues no tengo de otra. Ya van a regañar a Luis por tu culpa. ¿Por qué? Ay, no, 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 no. No, 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 el coco, no, el coco, no. No, 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 no ¡Una hora! No, no corres, no salgues, no salgues, no salgues ¡Ahí te ves! ¡No! ¡Este te ves en ti! ¡Este te ves en ti! ¡Diebles! ¡No puede ser posible! ¡Epic fail! ¡Ese fue el epic fail de hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Usa la escalera inferior? ¿Hijo? No tengo idea ¿Ya la puedo usar? ¡Ah sí, mira, sí me lo guardo! A ver, bajemos como gente civilizada ¡Ah, no más! ¡Qué divertido! ¿Viste ese epic fail? ¡Todos lo vimos! ¡Usted ha grabado para la posteridad! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Bueno! ¡Qué dios! ¡Qué cuatro! ¡Vente, si no es lo que cuenta! ¡Oh, me bajó vida! ¡Escaleras! ¡No más! ¡Oh, me bajó! 120 minutos ¡Oh, me bajó! ¡Ahora el equipo sube! ¡Baja! ¡Gracias!